Desde hace más de un siglo, The Bilbis marca la pauta en el desarrollo de la atomización avanzada, sobre todo en el campo del repintado de automóviles. Ahora, The Bilbis presenta otra novedad mundial, la atomización inteligente. ¿Sabía que las condiciones meteorológicas en el exterior de la cabina de pulverización pueden ser un factor determinante en la calidad del acabado? Las variaciones de humedad y temperatura no solo afectan al rendimiento de las pinturas al agua, sino que pueden dar lugar incluso a importantes desviaciones de color. Con la atomización inteligente es fácil optimizar el rendimiento de las pistolas de pulverización para una variedad de condiciones, desde frío y húmedo hasta cálido y seco. ¿Cómo funciona? La filosofía de la atomización inteligente se basa en la combinación de tres cabezales de aire y tres picos de fluido. De vez en cuando se habrá dado cuenta de que su patrón de pulverización era demasiado seco o demasiado húmedo, y a menudo esto se debe a las condiciones climáticas. Con un simple cambio de cabezal de aire puede producir un patrón más húmedo o más seco, dependiendo de sus necesidades en cada momento. Puede afinar el patrón aún más cambiando también el pico de fluido, aunque recomendamos que antes consulte la ficha de datos del fabricante de la pintura. Esta solución rápida, sencilla y económica permite adaptar rápidamente la pistola, modificando el flujo de aire y fluido para asegurar una colorimetría exacta y una atomización perfecta en todo tipo de climas y condiciones meteorológicas en cualquier parte del mundo. Cada cabezal de aire y pico de fluido está disponible por separado para necesidades específicas o como kit completo de cabezales de aire, picos de fluido y aguja para la máxima flexibilidad. De Bilbis. Diseño inteligente. Ingeniería de precisión.